Gracias por recibirnos. Abrirnos las puertas antes. No, no, gracias a ustedes por venir y por difundirlo, porque la verdad fue... es un evento muy importante traer esta pieza a Argentina y a Buenos Aires y al Museo Nacional de Bellas Artes, y bueno, y nos sirve que la difundan para que la gente venga a verla, porque les va a quedar bastante más cerca que ir a Nápoles, que es donde normalmente está expuesta la pieza en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, que es un museo muy importante. Viajó unos 11.200 kilómetros para llegar hasta aquí. ¿Cómo vino? No, bueno, vino en avión, se imaginarán, normalmente, tampoco hablo de esta pieza específicamente, traer obras de arte históricas que tienen unos valores enormes es muy complicado, tienen unos estándares internacionales que se deben cumplir, lo mismo los espacios de exhibición. En este caso vino en avión, viene acompañado de un correo, lo que se llama un correo, que es una persona experta del museo... Un representante del museo. Es un representante del museo, pero no es solo un representante, digamos, formal, es una persona que sabe y que hizo un reporte de condiciones del Estado cuando salió, cuando la embalaron, y es la misma persona que hace el reporte de condición cuando llegó. Imagínate que, además del valor patrimonial y plástico, es una escultura que tiene un valor pecuniario altísimo, entonces eso implica un seguro alto de máxima seguridad, implica que cualquier cosa que tenga tiene que ser registrada, un raspón, por suerte no es el caso y no pasó nada. No ocurrió, pero ya está aquí. Andrés, nos gustaría que nos contaras un poco quién es, cómo es, cuándo fue realizada. Nosotros dimos algunos datos iniciales, contamos, por ejemplo, que mide unos 2 metros 20, que pesa unos 750 kilos, pero contanos más detalles vos. Bueno, lo que es importante que creo que en general no se sabe es que los griegos se hicieron como patrones de belleza masculinas, femeninas. Entonces, el patrón de belleza femenina es la Venus. De ahí, durante toda la historia del arte occidental, se fue siempre tomando referencia a Grecia, ¿no? Entonces los romanos, esta es una escultura hecha en el Imperio Romano, en el siglo II. El original, la matriz, fue hecha, no se sabe, en el siglo IV o V a.C., en la época de oro del Imperio Griego, de los griegos, y esta es bastante posterior. Pero después, también se siguieron haciendo. De hecho, hay una Venus de Rodin, que es del siglo XIX, la Venus de Milo, que es tan famosa, que está en el Louvre, en París, es también una representación de ese patrón de belleza femenino griego. Entonces, es un motivo que... Que se repite, que pasa geografías y generaciones. Exacto, perfora como la historia y perfora los lugares, ¿no? Y ahora viene un poco como para ser la anfitriona del G20. Bueno, el G20 fue el marco perfecto que nos permitió hacer ese acuerdo y que el gobierno italiano, a través de la Embajada y el Instituto Italiano de Cultura, pudiesen llevar a cabo, traer esta pieza que... Entonces hicimos este trabajo en conjunto con el Museo Arqueológico de Napoli y ahora lo presentamos acá hasta el 17 de febrero del año que viene. Entonces, hoy a la tarde le dan una bienvenida para invitados. Mañana se abren las puertas formalmente para todos los visitantes del museo y esta afrodita pasará los próximos tres meses con nosotros, hasta la celebración de San Valentín. Totalmente. También acondicionamos el hall para quien no conoce tanto el museo. Es una pieza tan importante que tuvimos que reorganizar arquitectónicamente este espacio. Es un espacio súper central del museo. O sea, es lo primero que van a ver y está todo hecho para que esté cómoda estos meses de distancia acá en la ciudad de Buenos Aires. Exacto, para que esté en todo su valor. Muchas gracias, Andrés. Ha sido un gusto. Nos quedamos nosotros acá con la afrodita y con todo lo que tiene el museo. Genial. Gracias.